Oye mira como hacerlo, como añadir direcciones de email a la libreta de direcciones en una Mac, comenzamos Apple es una compañía elite en cuanto a la creación de ordenadores y estos son conocidos por su gran calidad y su increíble gama y diseños además de versatilidad, estos poseen valiosas herramientas y programas que te ofrecen dispositivos bastante completos y con un alto nivel de tecnología y organización una de estas herramientas es la libreta de direcciones o agenda iCall que por medio de Apple Mail logra gestionar los correos electrónicos y está presente en el sistema operativo MacCose esta agenda te permite ordenar tus contactos y agregar toda la información al respecto de cada uno de estos usuarios para darle mayor utilidad si quieres añadir una dirección de correo nueva a esta libreta de direcciones los pasos a realizar son bastante sencillos y aquí te los voy a mostrar lo principal es tener la dirección de correo electrónico que queremos agregar y lo seleccionamos en el ordenador luego de esto vamos a presionar el botón opción llamado por la gran mayoría como tecla AL y al mismo tiempo presionas la dirección de correo que ya seleccionaste si la dirección es correcta saldrá la opción añadir a la libreta de direcciones luego que marques esta opción te saldrán dos alternativas contacto y crear nuevo contacto la primera es para agregar el correo a un contacto existente y la segunda es para crear un contacto con la nueva información al seleccionar la opción deseada se despliega una ventana donde vas a alojar toda la información y una vez que termine debes guardarla luego puedes acceder las veces que quieras a la libreta de direcciones y ya estará presente la nueva dirección de correo electrónico y demás datos del contacto y esto es todo espero que te haya servido y te haya gustado sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con la información mucho más detallada también me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia y por último si te ha gustado ya lo sabes dale al like y suscríbete adiós